Dado positivo en Los Ángeles en las últimas 48 horas, aumentando a más de 4.000 los contagios. El alcalde ha pedido que todas las personas que tengan que salir de casa lleven cubrebocas. El alcalde de Nueva York dijo lo mismo. Francisco Cuevas tiene las reacciones. El alcalde de Los Ángeles fue directo. Quédese en casa, pero si sale debe ser con mascarilla. Orden que don Martín está cumpliendo al pie de la letra desde hace ya semanas. Se mira muy fea, pero hace falta. Anda uno con más confianza. Con el número de casos y muertes aumentando, una gran mayoría de angelinos están optando por la mascarilla como una defensa. Leticia y Antonio no quieren tomar ningún riesgo. Se veía al principio algo ridículo, algo extraño, pero ahorita ya no es necesario. Es que si no se la pone uno, ¿se imagina si se está yendo mucha gente? Países como Austria están haciendo mandatorio el uso de mascarilla. Los Ángeles es la primera ciudad en el país que le pide a sus residentes hacerlo por precaución, pero solo mascarillas de tela y no profesionales. Las máscaras de N95 y también quirúrgicas son solamente para uso clínico y hospitalario, para la gente que realmente está viendo a los pacientes. No tiene que ser una mascarilla clásica, mascarilla clásica, pero algo que debería tener a alguien que les evitara de infectar a otros. Los mismos expertos de la Casa Blanca aseguran que el uso de estas mascarillas es una buena idea. Ahora trabajadores latinos laboran horas extras para poder cumplir con la demanda. Para mí eso es lo más importante ahorita, por el bien de todos, por la salud de todos. Para Guadalupe y Roberto con problemas cardíacos, estas mascarillas es un tema de vida o muerte. Tenemos que cargar esto aunque no nos sientamos cómodos. Es para bien de nosotros. En Los Ángeles, California, Francisco.